Uno de los pueblos más representativos de nuestra provincia a nivel turístico, Casas de Bés, celebra este próximo fin de semana las que serán sus terceras jornadas micológicas. La cita será concretamente el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre en el Complejo Turístico Municipal La Fuente, un lugar privilegiado tal y como confirmaba el propio alcalde del municipio. Contamos con unas instalaciones que son el Complejo Turístico, que tiene apartamentos, tiene zona de camping, tiene un hotel rural, tiene cabañar de madera, un restaurante. Es un complejo muy equipado, al cual José Miguel nos puede dar más detalles, que se prestan en inmejorables condiciones para celebrar este tipo de jornadas, de reuniones, de eventos, asociaciones que quieran hacer una jornada, un fin de semana, pues tienen allí para poder hacer reuniones, comer, poder alojarse. Y José Miguel, en este tema, pues está, como también lleva poco tiempo, prácticamente como cuando yo de alcalde llevamos tres años de la mano trabajando en este proyecto, él está fomentando, está poniendo mucho de su parte para que esto salga adelante, para dar a conocer ese complejo, que estamos convencidos porque él es de Albacete y cuando conoció la zona, él fue el primero que se sorprendió. Yo ya la conozco, lo que tenemos que hacer es dar a conocer al resto y él se sorprendió por el entorno, el sitio, el pueblo, las zonas que había y lo tremendamente desconocido que está para el resto de la provincia de Albacete. Ya no digo si está desconocido para la provincia de Albacete como está para el resto de la región o otros sitios turísticos. Casas de Pes no deja de explotar sus encantos para atraer cada vez que puede el mayor número de turistas posible. El pasado mes de julio cedió protagonismo durante la primera semana a un grupo de niños que gozaron de actividades deportivas y de aventura. Hace muy pocas fechas organizó un evento especial en torno a la vendimia. Próximamente le llegará el turno a las tradicionales matanzas y para el 29 y 30 de marzo del año que viene ya preparan el Campeonato Provincial y Regional de Orientación. Mucho antes, este próximo fin de semana la cita es con la micología y seguro que beneficiados por un tiempo más que propicio para un evento como ese. Lo solemos hacer en dos días y le damos la oportunidad de que puedan coger paquetes para poderse hospedar o paquetes solamente para ir a la ponencia, las ponencias son gratuitas, o bien quedarse el sábado por la noche a cenar y degustar los platos que vamos a hacer, o bien el domingo también tenemos la posibilidad de ir al campo y luego la comida. Es decir, solamente hacemos dos paquetes para que la gente pueda optar. Normalmente este tipo de jornadas siempre se hacen en tres días. Se organizan viernes, sábado y domingo. Lo que ocurre es que, bueno, pues dado la situación que tenemos económica, pues nos parece demasiado arriesgado. Es decir, el hecho de que alguien se tenga desplazado y estar tres días, pues hemos siempre optado en la opción de hacerlo en dos y que, bueno, pues que la puedan disfrutar, pero sí que el gasto económico les sea importante. Talleres, ponencias, degustaciones, salidas al campo y cena con baile y orquesta son solo algunas de las múltiples ofertas que el sábado y domingo encontrarán en Casas de Bés, quienes quieran disfrutar al mismo tiempo de un paraje incomparable y una actividad en auge.